Música Hola, buenas tardes, bienvenidos los gallistas una semana más a Gallomanía hoy no tenemos muchas cosas buenas que contar porque este fin de semana el Gallo nos ofreció su peor cara el peor de un partido de la temporada, nos habíamos hecho muchas ilusiones pero bueno, ya sabemos, no se podía vivir sonriendo toda la temporada en algún momento tenía que llegar este partido, el Gallo suele tener dos o tres partidos malos en las últimas temporadas y este fue el de Málaga, un Málaga que por otra parte salió muy enchufado desde el primer momento de hecho la primera jugada sacó bajo palos a Maya, un gol clarísimo y se veía que el Gallo estaba enchufado y el Málaga sí así se demuestra como el resultado que acabó la primera parte 3-0, también bueno, se puede hablar de penaltis no pitados que el primer gol fue una mala suerte que el gol todo en C. Castro pero la realidad es la que es, el Málaga jugó mejor y se llevó merecidamente los tres puntos y el Gallo se llevó por lo que merecía, una goleada que esperemos, ya sabemos como Gémez ya estará pensando en el próximo partido y esperemos que, como decía, no afecte a lo que queda de temporada queda mucho todavía, afortunadamente los resultados nos favorecieron todo sigue igual para el Gallo de Cano pero bueno, ahora comentaremos ese partido y lo que han hecho los equipos de la cantera que también nos han dado, digo, también no, ellos sí que nos han dado alegrías esta semana ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo viste ese partido contra el Málaga? Bueno, no hay mucho que hablar, ¿no? No, no, la verdad que no, fue un partido, bueno, como bien has dicho, es una goleada merecida y el Rayo pues no fue el de otros días, el Málaga presionó muy bien arriba no dejó sacar el balón en ningún momento al Rayo jugado desde atrás y pues anuló completamente a los medios centros del Rayo, tanto a Baena como a Trashorras y luego, bueno, el Rayo hizo una defensa novedosa en cuanto a los dos centrales que salieron Amaya y Zecastro y no se les vio, no tuvieron su mejor día ninguno de los dos ninguno de los dos los delanteros del Málaga en velocidad, la verdad que desbordaron muy bien a los centrales entrando desde atrás y aunque en el gol, como dices tú, el primer gol es de un rebote que rebota en Zecastro, ya había, antes del gol, que es en el minuto 6, ya había tenido dos ocasiones clarísimas la de Amaya es clarísima la de Amaya, la que saca Amaya y la que saca Toño, que le rebota en Rabat, que va a saque de puerta o sea que el Rayo en ningún momento estuvo en el partido como si no hubiese ido y bueno, sí que es cierto que luego en el segundo tiempo pues ocurrió pues lo que decías algún penalti no pitado y tal, pero el segundo tiempo era un mero trámite un mero trámite, era Cameni pasó totalmente, casi pues inédito todo el partido no sé, quiero recordar un tiro lejano de Kakuta y flojito a las manos y poco más las dos ocasiones que tiene el Rayo luego es un remate de cabeza también de Manucho o sea que no fue el Rayo de otras veces bueno, pues sobre todo pues a intentar pasar página muy rápido y pensar en el partido del próximo lunes con el Eibar en casa que hay que volver a dar el do de pecho y sacar los tres puntos Sí, porque además luego viene el Madrid, bueno, vamos nosotros al Bernabéu y el partido del Eibar, bueno, hemos dicho que todavía queda mucha liga pero cuantos más puntos se saquen los partidos que tienes que sacarlos, mejor, ¿no? Sí, el Eibar está en una situación similar al Rayo, está con un punto menos que nosotros y además es un equipo que está demostrando que va a ser difícil de ganar le está costando un poco hacer goles, los que hace son preciosos son todos muy bonitos pero también les está costando a los equipos ganarle y sobre todo que, bueno, pues tiene esa ilusión del recién ascendido y que se ha demostrado que va a dar muchísima guerra Bueno, va a ser el partido que enfrente a los equipos más pequeños de la Liga Sí, los dos presupuestos más bajos de la Liga por campo, bueno, hay equipos que tienen el campo muy grande, muy grande, muy grande que no se llena nunca, también, ¿eh? Sí, sí, sí como el GEDAFE, por ejemplo Sin ir más lejos Sin ir más lejos, no, pero sí que es cierto que son dos equipos de un presupuesto similar pues dos equipos pequeños con campos, pues en los que... Peculiares Peculiares, sí, en los que son difíciles para los equipos rivales y, bueno, pues a ver si el Rayo da el do de pecho este lunes saca los tres puntos que también daría una tranquilidad importante por lo que tú decías, la complicación del calendario Además en un partido que, bueno, tenía muchos condicionantes hemos hablado de F. Castro y Amaya precisamente dos jugadores que no se sabía si iban a poder jugar porque F. Castro llevaba lesionado varias semanas Amaya se lesionó en la última semana en el pie al final puedo jugar Sí, ha jugado con un dedo roto, parece que va a seguir jugando No sabemos cómo... Y luego además también, bueno, Atulay era baja por sanción Bueno, estaba sancionado Lesionado también, ¿no? Lesionado, perdón Sí, bueno, estaba lesionado Pero bueno, tampoco era el equipo muy diferente a lo que... Sí, bueno, las novedades más... Lo más novedoso fue la pareja de centrales Jonse Castro y Amaya, que no habían coincidido todavía Y Pozuelo Y Pozuelo en la media punta en sustitución de Alberto Bueno, lo demás ha sido un poco lo de siempre A partir del 3-0 vuelve a la famosa defensa de tres Quita Insúa La jamada, ¿eh? Siempre, ¿no? Y mete a Aquino Bueno, la verdad que con el 3-0 Y según le estaban saliendo las cosas al rayo Era muy complicado que eso se diese la vuelta Y creo haber leído a Paco Que decía que había que terminar ese partido de la forma más digna posible Y así ocurrió El segundo tiempo es... O sea, es mero trámite No tiene ningún... Es que no es reseñable, ¿no? Porque sí Tiene minutos, yo sabía, también Tiene Pozuelo, luego también es sustituido Sale Manucho Bueno, pues jugadores que habían tenido menos minutos Pues están cogiendo más minutos Eso es lo más destacable y lo mejor que se puede decir Del segundo tiempo y del partido en general Sí, que no fue más sangrante la goleada No, no, porque podía haber sido O sea, el primer... Que hubo en varias ocasiones Hombre, el primer tiempo podía haber sido de un 5-0 tranquilamente Pero tranquilamente En el segundo tiempo saca jugadores como Manucho Cuando mete luego a Aquino en el primer tiempo A raíz del 3-0 Mete jugadores de ataque Pero el problema es que en ningún momento llegó el balón al ataque Todo se jugó en el campo del rayo Incluso, diría yo, casi en el área del rayo La velocidad y el talento de jugadores un poco desconocidos para muchos O nuevos, entre comillas, como Darder, Anrabat, Samu Pues sorprendió al rayo Se demostró que él, había dicho ya Javi Gracia Que había preparado ese partido a conciencia Y se notó que lo preparó a conciencia Porque los jugadores salían muy concentrados Y con las ideas muy claras de lo que tenían que hacer Sí, sí, pero bueno Además, para colmo de males Baena vio la quinta amarilla Así que una semana más Pues una baja por fracción Baena que se estaba destapando Como decíamos la semana pasada Como uno de los jugadores básicos Por su rendimiento Sí, Baena ha hecho un principio de temporada muy bueno En esa posición tan complicada que es el medio centro defensivo Sobre todo, pues al tener a Trasorras al lado Pues también lo hace un poco más complicado La parte defensiva Porque Trasorras es un jugador de balón Pero sin balón, pues sufre mucho Y entonces eso implica que un jugador como Baena Pues tenga que multiplicarse Para poder suplir esa deficiencia Que puede tener el Rayo sin balón Precisamente ayer el Rayo ha sido el primer partido Que el balón ni se le ha asomado Ya no es que lo haya tenido Ninguno de los amigos se lo ha bajado a jugar Entonces ha sido el partido En el que Rayo ha tenido más problemas Sí, sí, decían los compañeros de Rayo Gerard creo que era Eso, que son dos o tres partidos al año Sí, bueno, ha habido El Rayo no es el Rayo Y bueno, pues ha llegado ya el primero Sí, la temporada pasada ahora mismo no recuerdo Pero hace dos temporadas fue también el punto de inflexión Aquel partido con el Valladolid Aquella derrota por 6 a 1 Empezó ganando el Rayo con gol de Chori Domínguez Y luego vinieron todos seguiditos Y pues todos los años suele haber algún partido El año pasado creo que en Málaga también Me quiero recordar que salió goleado también el Rayo Bueno, pues son partidos que Bueno, el Rayo es lo que es Tenemos que tener en cuenta que Que juega con fuego siempre No con Javi Fuego, ojalá Pero sí con fuego A la hora de... Bueno, pues arriesga Quiere tener el balón Su planteamiento es arriesgado Es valiente Y eso muchas veces sale muy bien Como ha ocurrido Pero algunas veces no sale tan bien Y hay equipos que te toman la medida en ese momento Y te superan ampliamente Además, el Rayo ha demostrado O sea, ha demostrado esta semana Que si el Rayo no está al 100% Cualquier equipo le puede pasar por encima Entonces, incluso diría Un poquito más del 100% Tiene que dar un poquito más del 100% En tanto a juego Le tiene que salir todo, casi todo Muy bien Para superar a los equipos Y por suerte Gracias al trabajo del entrenador Pues le sale bien Muchísimas veces Entonces Hace que esto tire para adelante Días como el de ayer Pues habrá alguno más A lo largo de la temporada Esperemos que no sean muchos Pero seguro que habrá alguno más Lo más curioso Porque días antes Ancelotti El entrenador de Real Madrid En medio radiofónico Puso el Rayo de Cano Como ejemplo Del fútbol español El tentativo De la calidad Del fútbol español Bueno, también Tampoco Es pequeño que juega bien Al fútbol Tampoco está Desacertado Porque El Rayo es capaz De Si está bien De ganarle Como decía Paco Gémez A casi A cualquiera Y El fútbol español Es de los de Jugamos como siempre O sea Como nunca Y perdimos como siempre Ha tenido una época O Está teniendo una época De Muchas alegrías ¿No? O en el mundial Las Eurocopas Y tal Pero también Pues tiene días Como el de Como el de ayer Del Rayo Sin ir más lejos El último mundial O sea que Sí que puede ser El Rayo Representativo En ese aspecto Del juego De grandes victorias O grandes partidos O grandes jugadores Y Alguna Que otra Hecatombe Pues como fue ayer Ayer fue una Hecatombe para el Rayo Pero bueno Se cuenta con eso A principio de temporada Sabes que va a ocurrir Y lo que hay que hacer Es pasar páginas rápido Para que Para que el partido Contra el Eibar Pues vamos a ver La mejor imagen del Rayo Que no va a ser fácil Repito Sí, sí Encima tienes ese condicionante De los lunes desangelados ¿No? Eso de la liga De estos horarios Pues ¿Cómo calificarlos? Ya no sabemos ¿Cómo calificarlos? Lamentables Pues entonces Más en diciembre Tenemos otro partido El lunes también Sí, con el Almería Pero es fuera de casa Bueno, bueno A que quiera ir a Almería Pues Sí Le va a fastidiar bastante Es un fastidio Ya sabéis En falso directo El lunes El programa Nuestros compañeros Están en la sede De La Peña 2004 Grabando Los coloquios Que estarán empezando Ahora mismo La semana pasada Fueron entrenadores Estas son jugadores Jugadores y es jugadores Y es jugadores De clave de Cano Mitchell, Coveño Pachón Yuma Yuma Incluso Diego Benito Creo que Diego Benito Va a conectar también Hubo conferencia Amlo Hor También en la última hora Se apuntaba a Maya Todos lo sabemos Porque no estamos allí En directo para verlo Así que nada Haremos como la semana pasada Un programa más corto Para luego menos meter El resumen de Sí, un anticipo De lo que podéis ver En nuestro canal de YouTube Del coloquio Eso es Que supongo ya Algunos habréis visto El coloquio completo De la semana pasada Que estuvo muy bien Sí, pues es un logro Es un logro impresionante Juntar A Paco Gémez A Sandoval A Pepe Mel Aunque fuera por Skype A Jimeno Y luego, bueno Pues a Los tres grandes Como digo yo Los tres mojeteros Que están yendo A los coloquios Que son Poblador Blas Y Luquero Entonces, pues bueno Sí, es Bueno, pues Pues es La voz Voces Grandes voces Del rayismo Tanto los entrenadores Que son Que han sido Protagonistas En estos diez últimos años Como decíamos el otro día Con grandes logros Cada uno Pepe Mel Lo sube de segunda B Sandoval Lo sube a primera Paco hace las mejores temporadas Pues de su historia Entonces Jimeno con el División de Honor También La gran temporada También en Sobre todo la primera En segunda B O sea que Con el filial O sea que es una Vamos Como decíamos el otro día Es algo que Esperemos que se pueda repetir Muchas veces En cuanto a Que coincida todo eso Pero bueno Un décimo aniversario Para la Peña 2004 Con la situación deportiva En la que está el equipo Y con Y pudiendo juntar A todos esos Entrenadores Y hoy A todos estos Jugadores Y exjugadores Leyendas Del rayo Y rayistas Como Yuma O Mitchell Sin ir más lejos Aparte de Coveño Que sigue jugando O Pachón Pachón Que tiene Que todos los rayistas Tenemos un recuerdo Excepcional de él Claro Coles importantes Muy importantes Malco Pachón Pero bueno Eso será Al final Al final del programa Podréis ver Un anticipo Un pequeño Anticipo Resumen De lo que es La charla completa Que la colgaremos También a lo largo De la semana En nuestro canal De Youtube En Rayomanía Telek Para que lo podáis Ver completo El que no está allí Lo que no está escuchando Por la radio Pues lo podrá Lo podrá ver Vamos a ver El resto de resultados Porque como decía El rayo perdió Pero sigue igual En la clasificación Porque se dieron Resultados De todo tipo Vamos a verlos Porque hubo fútbol Más allá del clásico Que salió en todas partes Fueron estos Celta 3 Levante 0 Con 2 goles De la que ve Que lleva 6 Y Celta se está disputando Ahí con el rayo El que es el equipo Revelación Está un poquito Más arriba El Celta Pero bueno Almería 0 Atleti de Bilba 1 Real Madrid 3 Barcelona 1 Primera derrota De Barcelona Y primeros goles Encajados Y eso que empezó Marcando en Barcelona Valencia 3 Elche 1 Córdoba 1 Real Sociedad 1 Empató el Córdoba En el 86 Y además con la mano Eibar 1 Granada 1 Málaga 4 Rayo 0 Español 0 Deportivo de la Coruña 0 Sevilla 2 Villarreal 1 Sevilla marcó en el 93 El gol del triunfo De penalti Y Getafe 0 Y Getafe 0 Atlético de Madrid 1 Como veis Pues bueno Empates que nos favorecieron Todo se aprieta Por arriba Por abajo Que la liga española Bueno Agastrando así A todos los medios Con el clásico La gente dice Que bueno Que esta liga Que por primera vez Vamos a ver la liga Bonita Que no es en 2 Y a veces 3 Sino que bueno Hay muchos equipos Luchando por ganar Por la UEFA El Sevilla Remonta El final del partido Va perdiendo 0-1 Y el empate Lo marcan en el 88 Me parece Y el 93 El 2-1 El Atlético de Madrid También parece Que se está pareciendo Cada vez más Al del año pasado El gol de Manchuki También Para ganar Al Getafe Un Getafe Que también se parece Cada vez más Al del año pasado Y bueno Por lo demás Destacar también La primera victoria De la Atleti O sea La victoria De la Atleti De Bilbao También fuera Contra la Almería He dicho la primera Pero no la primera Sino La victoria De la Atleti De Bilbao Contra la Almería Porque la Atleti De Bilbao Estaba en una dinámica Un poco complicada También Y nada Bueno El clásico Que se va a decir Ya lo dicen Por ahí No vamos a ser nosotros También lo que Lo digamos Así que nada Bueno Los resultados La pena ha sido Pues eso El del rayo Pues sí Porque vamos a ver La clasificación Ya se desjuelga un poco El rayo Que estaba ahí Incluso pues Con los equipos Que luchan Por Por la Por la UEFA Bueno La Europa League Esta es la clasificación Con la derrota De Barcelona Empata En la primera posición El Barcelona Y el Sevilla 22 puntos A un punto Se queda el Madrid Y a dos el Valencia Y el Atlético de Madrid Bonito Cinco equipos En dos En dos Dos puntos Y luego Por la sexta posición Sí, ahí vemos al Celta también Celta lo que decía Entra en Celta En posiciones europeas Y hay una bonita lucha también Pues eso Por la última plaza De Europa El Celta tiene 16 puntos El Málaga 15 El Villarreal 14 Bueno En la manera de Villarreal Pues Es Pues esperado Que estén ahí En esa posición Sí, va a ser Villarreal A mí el Málaga Me está sorprendiendo un poco más Javi Gracia Era un entrenador Que venía del Despedido El año pasado O sea, bueno Despedido no Descendido Descendido a Osasuna Y Este año Pues bueno Está haciendo jugar al Málaga Que no es Hay que recordar Que no es el mismo Málaga De las De la De hace un par de años Con todas esas estrellas Es verdad Pero vamos La nota más destacada Eso El Celta El Gallo sigue noveno Ya un poco más descolgado 11 puntos Y luego hay un montón de equipos Ahí A un punto está El Español El Eibar El Getafe Luego con nueve Almería Granada Y por abajo Pues todo también Muy arretado Sí, ahí está El Atlético de Bilbao Con esa victoria Vemos que ha salido un poquito Pero vemos también Que la Real Sociedad Está Está en esta zona Problemática Ocupan los puestos de descenso Los mismos que la semana pasada Pero con las posiciones cambiadas Córdoba, Elche, Levante Cinco puntos En la Real Sociedad El Depor del Atlético de Bilbao Al final llama más la atención un poco La Real Sociedad Y el Atlético de Bilbao Que estén por esa zona El resto de equipos Levante, Elche, Córdoba Deportivo Pues son equipos que Que más o menos A principios de temporada Pues puedes presuponer Que puedan estar por esa zona Todavía queda mucho El Rayo en el lado izquierdo Como a nosotros nos gusta Sí, sí Ahí se mantiene Media hacia arriba Media tabla hacia arriba Y bueno Estamos en la jornada Ocho Ocho o nueve Nueve, nueve, perdón Todo puede pasar El Eibar Es una buena Una buena ocasión Sobre todo Porque le tienes ahí detrás Ya pues eso Te despegas de un rival directo Estaría bien para poder sumar Todo llegará El lunes Pero bueno Todavía queda mucha semana Pueden pasar muchas cosas Eso en cuanto al primer equipo Que bueno Esta semana nos ha dado Alegría Pero Para eso está la cantera Que ahí sí que Bueno Esta semana ha salido bastante bien Sí Han enlazado ahí Una buena gacha El femenino sobre todo Con la segunda victoria consecutiva El B El Rayo B Una victoria muy sufrida Muy peleada Sí, porque estaba ahí Luchando por no meterse En puestos de descenso Sí, estaba en puestos de playoff Le hace salir del puestos de playoff Está empatado ahora Me parece a puntos con el Castilla En el justo en los puestos En los puestos por encima Y bueno Una victoria muy sufrida Ante un O sea En una ciudad deportiva Plagada de De seguidores Visitantes De Socuellamos Y bueno Pues El Rayo fue un poco de Menos a más El primer tiempo Fue un poquito más espeso Y en el segundo tiempo Sí que Aumentó el ritmo Y Quiso Ya fue un poco más A por la Un poco más a por la victoria Que consiguió Pues eso Como siempre Gol de Ale Fernández Jugada de Estaca En el Pichichi Jugada de Campillo A pase de Campillo Que es un jugador Que está llamando fuerte A la puerta de Pues del primer equipo Bueno, el año pasado Acabó muy bien De hecho Marcó Creo que fueron Cinco goles O seis Sí, casi En las últimas jornadas Y fueron En las últimas jornadas Cinco Y luego En los primeros Playoffs Marcó un gol Sí, sí, sí Pues un jugador De mucha clase Y bueno Pues encantado De que esté en el rayo En el filial Y que bueno Con el tiempo Pues a lo mejor A ver si tenemos la suerte De poder verle En el primer equipo Y bueno La victoria Eso es lo que decíamos Le saca del descenso Y A ver que le dé aire Para seguir un poquito Bueno El año pasado también El B Ya sabemos como son los filiales Lo comentamos con entrenadores Y con jugadores Que es difícil encajar Piezas nuevas Todos los años Sí Con categoría nueva Además Porque claro Quisiera esperar Que iba a subir de rayo Claro Y aparte además Volvió a jugar En el campo De césped natural Que solo lo había hecho Una jornada Sí Yo creo que Por la calidad De los jugadores En principio Para mi modo de ver Yo creo que les puede beneficiar Tampoco en la tercera Como el año pasado En tercera El año pasado Les beneficiaba clarísimamente Jugar en césped natural Pero este año Yo creo que también También le beneficia Y bueno Pues a ver si Van a Pues acumulando victorias Pues para Para Mantenerse en la categoría En una Zona pues bueno Estable del Luego la segunda vuelta Seguramente De la tabla Este tipo de equipos Que pues normalmente Luego en la segunda vuelta Pues van a más Porque han tenido que Traer muchísimos jugadores nuevos Y aparte Son muy jóvenes Y se tienen que adaptar A la categoría Recordemos Que el año pasado En la tercera división No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Y entonces pues bueno Le va a costar Le va a pasar un poco Yo creo que al Castilla También le pasará Algo similar Ha empezado También un poco Dubitativo Pero me imagino Que irá para arriba Pero no esta semana Esperemos que esta semana No, no, esta semana no Esta semana todavía no Y el femenino También ganó 3-0 Según una victoria consecutiva Volvió a marcar Iris, Jade Y Ale Ale fue Se estrenó Esta temporada Abriendo el marcador Que da tranquilidad Ya para asegurar Ahí esos puestos Coperos Y luego ir hacia arriba Sí Es una victoria Que además Por primera vez Esta temporada Pues es Holgada Digamos entre comillas Tranquila De ser Verte superior Ser superior Presionaron mucho Arriba Al no dejar sacar el balón Y dio sus frutos Y bueno Pues también Volvió a marcar Jade Que es importante Iris A mí es En la pretemporada Ya lo comenté El otro día Fue de las jugadoras Que más me gustó Por el Cuando salió jugando Entrando por banda Me gustó mucho Y bueno Pues está Llamando un poquito También a más A más Que Laura está contando Más con ella Y bueno Pues a ver si Esto hace que Que vayan Pues bueno Pues un poquito Tengan un poco más De confianza Sobre todo Que les ha faltado Un poco de confianza Al no encadenar Como no habían encadenado Esos buenos resultados Y Empates Y la derrota en casa Con Atleti Bilbao Que es el líder Y bueno Y muchos empates Ahora está en el séptimo puesto Con diez puntos Recordemos El puesto que da Derecho a Jugar la Copa de la Reina A final de temporada Hasta el octavo Y entonces pues bueno Llama la atención un poquito En la liga femenina Pues que el Barça No está No está líder Van Atleti de Bilbao Y Levante Arriba Y bueno Pues luego Este año hay una serie De equipos Yo creo que un poco Pues el Atleti de Bilbao Levante Valencia Barça Y luego pues hay Unos equipos Ahí pues como estar El Rayo O sea no digo que Vayan a ser superiores Estos equipos Pero Pero sí que Bueno pues están viendo Donde Ahora mismo Por donde están En la clasificación Y luego pues está El Rayo El Oviedo moderno Está sorprendiendo Un poco Por ejemplo Está Con doce puntos Por encima del Rayo Atlético de Madrid Que hay falta de aclarar sociedad ¿No? Sí bueno Sí pero es un poco Los que se esperaban A mí me ha sorprendido Un poco Que el Levante Este tan arriba Pero bueno También tiene Pues este año Ha vuelto Adriana Martín Al Levante O sea También tiene Buenos jugadores Buenas jugadoras Y bueno Pues están ahí Yo creo que el grupito Este a ver Se va Se empieza a destacar Y el Rayo Puede acoger Un poco ese Ese tren Que le lleve Por lo menos A la Copa Y a ver si puede ser Por luchar Por quedar Lo más arriba posible Pues sí Además el partido Contra el Santa Teresa De Bajot Era la jornada Trece Porque en principio No había No había liga femenina Este fin de semana Pero ha habido Una reestructuración Sí debido al mundial Se adelantó Debido al mundial Para darle más vacaciones De hecho ahora Jugarán El último partido Del año Será el catorce de diciembre Y luego ya no jugarán Hasta el trece de enero Porque se han adelantado La jornada trece Y la catorce La trece se ha jugado Este fin de semana Se tenía que haber jugado En diciembre Y la catorce Que era la primera De enero Se jugará En noviembre Así que pues eso Todo sea Pues eso Por el bien de las chicas Que tengan más tiempo Y luego Para el mundial Estar en mejores condiciones Además había Pues han utilizado Dos semanas Que había ahí De hueco Sin partidos Así que por eso Hasta el último momento No se sabía Si se iba a jugar A qué hora Tal Sí esto fue porque La semana pasada Dijimos que no jugaba Yo comenté que sí Pero que no sabíamos Sí Pues al final se jugó Lo pusimos en nuestro Facebook Cuando ya nos enteramos Con el horario y tal Pero bueno Dicho que la aclaración Que no es que os quisiéramos engañar Que no os fuérais a ver Al femenino Al revés Nosotros ya sabéis que siempre Intentamos apoyar Al equipo femenino Y darle Intentar darle Siempre el mayor Pues Protagonismo posible Y bueno Yo creo que en breve También tendremos por aquí Alguna jugadora Invitada Que no A no tardar mucho Ahí está Sí, ya cuando llegue A la normalidad Un poco Porque claro Entre Damaso Si no estarás viendo Lo verás luego Sí, pero Está muy bien Lo que habéis hecho Nos parece Bueno, nos están machacando Los martes Hacernos los martes Nos están machacando Los martes Los martes Que los lunes Estamos ocupados aquí Pero bueno No hay broma Al final hemos podido Hacer ambas cosas Pero bueno Tiene que hacer el programa Un poco más corto Y sin invitados Y tal Pero bueno Que se le va a hacer Vamos a ver el resto De resultados De la cantera De Cano Aparte de estas dos victorias Pues han producido Muchas más victorias De hecho Solo hay dos derrotas Y todas las demás Han sido victorias Ahí los estáis viendo Aparte del Rayo B1 Se cuella Amor 0 Y del Del femenino A3 Santa Teresa A0 Los demás Pues fueron Cañito de victorias El juvenil A Ganó el León Al Puente Castro 1-2 El juvenil B Perdió El juvenil C Pues como siempre Seguía ganando Todos los partidos El cadete A Perdió Pero el cadete B Ganó 1-6 al Atlético Madileño Bueno Los tres derbis Contra el Atlético El Atlético Madileño Se saldaron con victorias Y bueno Destacar que el juvenil Es primero Sigue primero Nos puede dar muchas alegrías Ese equipo Aparte del cadete Cadete que también Es primero Cadete B El de Galapero Que es el primer equipo Aunque sea a la B Y oye Podemos hacer historia Este año Con cadete juvenil ¿No? Si, si, si La verdad que En la cantela del rayo Hay jugadores Buenísimos Y este año Pues bueno Coinciden también En el juvenil En el cadete Así que Nada Yo creo que Van en muy buena línea Y eso es importantísimo Para el rayo Ahí está Suerte para todos Nos vamos a ir ya Porque Tenemos que dejar Espacio Para el resumen De Sí, un avance Un pequeño avance De 10-15 minutos Y luego ya podéis ver El vídeo entero Mañana o pasado Cuando esté procesado Lo que vemos en internet Antes de irnos Vamos a ver Los próximos partidos Aparte de ese Importantísimo Gallo Eibar El lunes A las 8.45 ¿Es el resto de partidos De la cantera? Ahí los estáis viendo Descansan los benjamines Y juegan el domingo Los femeninos Y los juveniles El gallo B Juega el sábado A las 7 de la tarde En el campo En el estadio Alfredo Di Stéfano Del Castilla Están empatados a puntos Puede ser un partido Bonito Además un campo Muy majo De Alfredo Di Stéfano Para ser una ciudad deportiva Pero ya se sabe Donde hay dinero El domingo El gallo femenino Juega en Huelva Contra el Sporting Cajasol Un veterano Ya en estas lides A la misma hora A las 11.30 Jugará en casa El femenino B Contra la Solana Y luego bueno El juvenil Juega con el Unido Nadar B Y el cadete Te ve con el Boadilla Recibe en casa Al Boadilla Los benjamines descansan Porque como es Halloween Y todas estas cosas Pues tienen vacaciones Claro Volverán dentro La semana que viene También descansan O final la siguiente Pues nada Ángel Un placer Igualmente A ver si ya Pues eso Tenemos invitados Que ya apetece Nos estar aquí La semana que viene Tendremos ya algún invitado Por aquí Bueno la semana que viene También Como el partido es el lunes Pues no vamos a poder grabar El programa Intentaremos hacerlo El martes Para poder emitirlo Ese mismo martes Como a lo mejor En vez de las 8 Es a las 9 Ya veremos Según si no era tiempo De todas formas Yo creo que Rayomanía Si que haremos Si no es de una forma Es de otra A ver como Como sale la cosa No se como lo haremos Pero bueno Yo creo que habrá programa Permaneced atentos También a las redes sociales Pues del programa Y ahí Pues ya los iremos informando De cuando Cuando será el programa Y cuando Lo podremos hacer Y nada Ya sabéis Nuestro canal de Youtube Podréis ver Los coloquios El de la semana pasada Ya está colgado Y el de hoy Pues ya Lo colgaremos Un placer Ángel Igualmente Y nada Aupa Gallo Y hasta la semana que viene En el fútbol también han pasado cosas Aquí hay jugolistas Que ellos saben Que han tenido problemas Para cobrar Y que han pasado dificultades Y que han corrido el riesgo De desaparecer De bajar de categoría De quedarse empalcanados En un club Sin poder ser traspasados Porque los administradores concursales Que estaban por detrás No tramitaban la ficha En fin Multitud de problemas A ver Yo espero que Que de la cantera Solo a la gente Que pueda ocupar Nuestra solución De hecho Yo creo que Ahora es más difícil Porque la primera división No es igual que Segunda B Que subieron Yuma Que subió Póquer Estaban en toda la malla Gente que Venía de la casa Pero que ese saltito Pues De tercera división A segunda B Era bastante más fácil Ahora existe la dificultad Que en primera división Es más complicado Y encima hay una plantilla En estos momentos Que yo creo que Es muy Pero se está trabajando bien Y yo confío Que hay chicos En la cantera De Vallecas Y de alrededores De Vallecas Que pueden Que pueden ocupar Los dos sitios Estoy convencido Y no creo que Un vestuario Pueda subsistir Sin una figura Que sienta los colores Eso A mí me lo transmitió Cota en su día Y yo creo que Es muy difícil Que un vestuario De televisión O de segunda Donde las cosas Aguas mal Que no haya alguien Que pueda tirar del carro Si no la mamás Desde dentro Y eso Eso es complicado Yo creo que no va a pasar Bueno yo Antes lo hablaba En la barra Yo creo que es El básico Que haya gente De abajo Gente que sienta Lo que es el rayo Que haya sufrido Ahora no se sufre Tanto como Nosotros hemos sufrido En la cantera Que tengo que estar Haciendo tumbos Por todos lados Yendo a Santa Catania A Vallecas A San Blas A todos los campos De Madrid Pero es necesario Yo creo que Ahora estamos viviendo Un momento muy bonito Porque el equipo Está muy bien El club Se ha mejorado bastante Pero al final Esto no dura Para siempre Yo creo que Los momentos malos Vendrán Y hay en cuanto Tira a ver gente De la casa Que tire para adelante Porque si no Es imposible Yo he estado En muchos equipos De mi edición Y al final La gente Que tira Que tira Del carro Y de la gente De la casa Juegue o no juegue Al final El que siente Los colores Al final No es que le dé igual Jugar o no jugar Pero si que deja Parte de otras cosas Que a lo mejor Otros que están de paso No las dejan No es que le dé el Las dejas No es que te Deja Sale laut No es que le dé روita PS